¡Hey! ¿Qué más parceros y parceras? ¿Cómo vamos? Bienvenidos de nuevo a nuestra aventura en la ciudad de Nueva York. Si te perdiste la primera parte, te recomiendo que la veas para que no te pierdas ningún detalle de nuestro emocionante viaje. En este video, continuamos con la segunda parte de nuestro tercer día en la Gran Manzana. Teníamos tanto material increíble que decidimos dividirlo en dos para poder compartir con ustedes cada momento especial sin apresurarnos. Así que acompáñanos en esta continuación donde seguimos explorando las maravillas que esta ciudad tiene para nosotros. Ya estuvimos negociando qué es lo que vamos a hacer y vamos a ir a la tienda, museo, no sé qué, de Harry Potter. Pero, ¿qué vamos a hacer aquí? Ah, comprar algo de tomar primero. Pausa. Compramos algo de tomar y seguimos con nuestra caminata hacia la tienda de Harry Potter para ver de qué se van a antojar. Ellos van a gastar con el dinero que les dio el abuelo para el viaje. O sea que lo que les alcance. Porque me han dicho que esa tienda es supremamente cara. Vamos a confirmarlo a ver qué tal. También se llama la tienda de Harry Potter para ser el abuelo para el otro. ¡Vamos a ver! Pequeña parada obligatoria Íbamos en camino hacia Harry Potter Y vimos esta tienda de Lego Y no se aguantaron las ganas Teníamos que entrar Y no se aguantaron las ganas Y no se aguantaron las ganas Harry Potter, New York Y no se aguantaron las ganas Y no se aguantaron las ganas ¿Verdad? 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 ¿Cuarenta? Pues cuarenta tiene ¿Tiene cuarenta? Porque es como la que yo quiero ¿Pero cuarenta? ¿Es barato o caro? ¿Eh? ¿Sophie? ¡Claro! No se aguantaron las ganas 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 Se vea que sale volando el pajarito Hey Sammy, Sophie Tengo una pregunta para ustedes dos Venga, míreme No es lo mismo No es lo mismo Ir de compras con su propia plata Que con la plata de los papás, ¿cierto? No, no, no ¿Y? ¿Y? ¿Encontraste? Creo que no. ¿Lo va a llevar o no? ¡Qué lindo! ¿Encontraste? 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 Aquí he encontrado el regalo perfecto para ella La escoba mágica Que te ayuda a hacer aseo Bueno, ya se hicieron las compras, ya conocimos Yo estoy remamado, estoy cansado de tanta caminadera Yo pienso que estos días aquí en Nueva York hemos caminado más Que lo que caminé el año pasado, algo por el estilo Ya aquí empezamos a caminar de regreso al hotel Y entre camino vamos a buscar un buen restaurante para comer Y irnos a dormir porque estoy mamado Y nos queda ya mañana ir a recoger el carro Y mirar a ver qué hacemos antes de regresarnos para nuestra casa No creo que mañana hagamos algo Vamos a ver qué tal está Porque tenemos seis horas de viaje para regresar a la casa Porque el sábado sí o sí tenemos que estar allá Por nuestras obligaciones Estoy pendiente de sus comentarios Estén pendientes de los próximos videos Porque voy a tratar de sacar más contenido Viajando a ciudades de Canadá A lugares donde he querido ir a conocer Y que no he tomado el tiempo, no he tenido la oportunidad Para ir a descubrir ciertos lugares mágicos Que también tiene Canadá Y cerca, sobre todo en la provincia donde yo vivo, en Quebec Entonces hay muchos lugares donde quiero ir a visitar Quiero conocer Y quiero hacer este tipo de videos que me gustan mucho Me cambia la mente, me desestresa, me relaja Y pues es una pasión que tengo, los videos Ya saben, esperen para el próximo video Les he prometido un video sobre los negocios y todo eso Pero es que estoy planificando algo más grande para que estén pendientes Bueno, íbamos de camino y vimos este restaurante mexicano Vamos a ensayarlo a ver qué tal Y tú güey, qué te vas a pedir güey Y tú güey, qué te vas a pedir güey Tú tienes aquí güey Bueno Y qué tal estos nachos Qué tal los nachos Rico Yo también creo Muchas gracias Quesadilla otra vez Otra vez ensalada César Y tú pediste un Churrasco Y yo Una hamburguesita ¿Tu ensalada? No No estaba buena ¿Tu quuesadilla? Sam Este como que sí ¿Tu carne? Regular Una hamburguesa estaba más o menos Pero bueno Bueno Ya salimos de aquí Vamos caminando hacia el Real Hotel A descansar Porque mañana tenemos viaje largo La comida Los nachos Deliciosos Yo pienso que lo que era mexicano Estaba muy rico La hamburguesa estaba más o menos No estaba maluca Pero no es la mejor que me he comido Y la ensalada así no le gustó para nada a mi hija Y bueno En fin En todo caso son experiencias Un poco costoso Pero Yo pienso que está en los precios De lo que es un restaurante En estos lugares Bueno ya está muy oscuro Y tenemos mucho que caminar Bueno Te cuento que este video Comenzó como la primera parte De nuestro tercer día En la ciudad de Nueva York Pero como tenía Tanto material Decidí dividirlo en dos Para no perder ningún detalle De nuestra experiencia Así que aquí estamos Continuando nuestra aventura Justo donde lo dejamos Tras haber dejado el deslumbrante El histórico El inmenso Empire State Un lugar que Siempre quise conocer Por su presencia En tantas películas Nuestra primera parada Fue en un reino de creatividad La tienda De Lego Aunque esto no fue planeado Porque nos lo encontramos En camino Lo que sí puedo decir Después de eso Es que aquí Cada figura Y construcción Nos hizo recordar Que la imaginación No tiene límites Es un lugar donde Tanto niños Como adultos Pueden soñar a lo grande Después de eso El hechizo Nos llevó A la tienda De Harry Potter Sumergidos En este mágico universo Cada esquina Nos reveló Secretos Y recuerdos De una saga Que ha capturado Los corazones De millones Entre varitas Y capas Nos sentimos Por un momento Como estudiantes De Hogwarts Listos para la aventura Aunque Paréntesis No sé si pronunciamos Muy bien esto Es que la verdad Yo no soy muy fan De estas películas De Harry Potter Pero Cuando tú compartes Tanto tiempo Con niños Los papás Me van a entender Pues hace parte De las cosas Que sí o sí Tienes que escuchar Y la verdad Es que no me arrepiento Aunque no me gusta Mucho Harry Potter No me arrepiento De haber ido a este lugar Porque fue muy bonito De haber vivido Esto con mis hijos Y ya después Con el alma Llena de magia Y fantasía El hambre Se hizo presente Ese camino Nos llevó A un auténtico Restaurante mexicano Entre bocados De deliciosos platillos Les comparte Un poco Mis pensamientos Sobre esta experiencia culinaria Un sabor De México En el corazón De Nueva York Son experiencias Que valen la pena Conocer Y vivir La caminata hacia el hotel Comenzó Luego de esta parada Gastronómica Entonces Quisiera invitarte A unirte a nosotros En este paseo Por las calles De Nueva York Pues crucemos Y pasamos Por esa derecha Para allá Durante estos minutos Miren más allá De nosotros Miren hacia las calles Llenas de vida Las luces Que iluminan Cada rincón Y la diversidad Que hace de esta ciudad Un lugar único Nueva York Es una ciudad De contrastes Y sorpresas Cada callejón Tiene su propia melodía Cada barrio Cuenta su propia historia Mientras caminamos Observen Las pequeñas tiendas Los rascacielos Que tocan el cielo Y la gente Que hace de esta ciudad Su hogar En cada paso Nueva York Nos muestra Su carácter Vibrante Y su espíritu Incansable Estos momentos Son los que realmente Definen un viaje Las caminatas Sin rumbo Los encuentros Inesperados Las visitas Que se graban En la memoria Así es Nueva York Una ciudad Que se vive Con todos los sentidos Un tapiz De experiencias Que se entretejen Para crear Algo maravillosamente Único Mientras continuamos Nuestro camino Déjese llevar Por el ritmo De la ciudad Cada paso Es una oportunidad Para descubrir Algo nuevo Cada mirada Puede revelar Un secreto Esta es nuestra Travesía Por Nueva York Una experiencia Que compartimos Con alegría Y asombro Sigan con nosotros Hasta el final De este recorrido Porque cada minuto Nueva York Merece Ser vivido Y recordado Entonces Déjame en los comentarios ¿Qué te parecen Estas experiencias? ¿Qué te parece Esta ciudad De Nueva York? ¿Cuáles serían Los lugares Que ya conoces Que ya has ido Que te gustaron O no te gustaron O cuáles son Esos lugares Que te gustaría Conocer Y no olvides Dejarme un pequeño Corazoncito Si todo este Contenido Te ha gustado Y si aún No te has suscrito A mis redes Te invito A que lo hagas Para que me puedas Apoyar En todo este Proceso creativo ¿Cómo se ha leaks Continuó En todo este os Unos Ngalos Mino Quограф ρε Lai Seguimos Ch nav Y Car H ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volteamos a la derecha ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.